Ven y come tu taco en forma de cono. Hoy en Conantoco D, hicimos una parada en La Tromba, ubicado en la Avenida Independencia. Donde además de preparar buenos tacos, su menú tiene más que ofrecer y tal es el caso de su nuevo tacono. El cual, lo hacen con tortillas recién hechas, que pasan a la plancha y posteriormente a la freidora, para obtener la forma de cono. Mientras, se van preparando los ingredientes principales, aquí, pueden ser de asada o pastor, además de jamón y salchichas para asar. Pero también lo aderezan el queso para nachos y el chile beans. Listo el cono, se inicia dándole una generosa cucharada de queso. En segundo lugar, se rellena con jamón, salchichas y carne asada. Y nuevamente, una cucharada más de queso y chile beans. Al final, estarás probando una mezcla entre tacos y ricos nachos. Ya directo a la mesa, acompáñalo a tu gusto, con rico guacamole, cebollines y la variedad de salsas. Recuerda, si pasas por La Tromba, un tacono puedes probar. ¡Suscríbete!